El viernes 25 por la noche se realizó la 15 grados edición del Pinamar Moda Look 2019, con una mega producción de Guillermo Azar, Mary del Cerro, Sofía Sámolo, Julieta Prandi, Soledad Solaro, Delfina Jerez-Bozco y Cande Ruggeri fueron algunas de las modelos top elegidas para desfilar en la pasarela frente al mar. La faltante de este año fue Gisela Berger, última pareja de Daniel Scioli, ya que se negó a participar por miedo al acoso periodístico. Cande Ruggeri llegó acompañada por su novio y su suegra, quienes miraron expectantes el desfile. Otra de las más radiantes fue Sámolo, que reconoció que está súper contenta con su incorporación a Incorrectas por América, donde afirmó que no para de aprender de Moria Kassan. Benito Fernández, Laurencio Adot y muchísimas marcas de primer nivel no quisieron perderse el desfile con la presentación de lo que traerá la moda este 2019, y el make-up estuvo a cargo de Vero Luna y Staff. La conducción del evento estuvo a cargo de Soledad Villarreal y Horacio Cavac, que terminó con un show del cantautor argentino de música Electropop, por excelencia, Maxi Truso, mira las fotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!